En estas fiestas de fieles difuntos, el arzobispo de la arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, José Luis Chávez Botello, exhortó a las y los oaxaqueños a no enfrentarse y seguir dañando el tejido social. Chávez Botello exhortó a revisar la conciencia y ante todo creer en Dios, ya que dijo que no se puede ser católico y optar por la violencia, no se puede ser honesto y permanecer indiferentes ante la destrucción del fruto del trabajo de tantos y vidas humanas. Proclamamos la libertad cuando doblegamos y encadenamos a otros con la violencia. ¿Cómo pregonamos la democracia cuando solo buscamos nuestros intereses sin ser sensibles a las necesidades básicas y sufrimientos de quienes nos rodean? ¿Con qué cara exigimos una vida mejor si destruimos todo lo que sostiene y levanta la vida auténtica? Aseguró que la violencia ha generado un desastre y desgracia social, además de que Oaxaca necesita del esfuerzo sincero de todas y todos, aún de los más pobres y sin renombre pueden aportar para reconstruir a la sociedad. ¿Demandamos justicia cometiendo injusticias? ¿Cómo pedimos respeto a la dignidad humana pisoteando la dignidad de los demás? ¿Cómo exigimos derechos dañando los derechos de otras personas? Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.